En realidad, solo quería felicitarte, ya lo ves. Por tu nuevo amor, y que sigan adelante, en realidad, todas mis cartas eran broma, es verdad, y mis palabras fueron solo soledad. Exactamente, en realidad, Alex Carnaval, el hit aquí en Galería VIP. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias. Y, pues, vámonos, estás nuevamente como retomando tu vida artística después de semejante golpazo, pero relanzando el disco. Pero gracias a Dios nos mandó otra vez al mundo, ¿no? Vivito y coleando. Sí, porque ya nos tenía allá arriba, ¿no? Dijo, no, todavía no te toca, mi hijo. Yo le dije, todavía no me quiero venir aquí, yo te dame otra oportunidad y me di otra oportunidad, ¿no? Segunda vuelta. Sí, y por eso. Hace año y tres meses aproximadamente, ¿no? Tuviste un accidente en la carretera, cuéntanos, este, cómo estuvo, ¿te acuerdas de algo de eso? Sí, la verdad, yo sí me acuerdo cómo salí de Reynosa, iba un poco recio, ¿no? Iba en una humer y, pues, iba recio y ya me faltaba como diez minutos ya para llegar a Matamoros y una vaca se me atravesó, pues, le di duro, ¿no? Yo pensé que yo era más fuerte que la vaca, pero salió al revés que la vaca, pues, por eso, ¿no? Siempre cuando pueden parar la gente, mejor que se pare, ¿no? Claro. Sí. ¿Te estrellaste contra el parabrisas? Sí, la nariz y las costillas con el volante, pero fue el segundo, ¿no? Sí. ¿Tres días en coma? ¿De qué te acuerdas? Pues, solo me acuerdo todo en blanco, ¿no? Solo sé que me fui algo, la verdad, no miré nada, solo sé que miraba todo en blanco, ¿no? Dicen que en esos momentos te pasa como toda tu vida rápidamente por la cabeza, como recuerdos, ¿te pasó algo así? Es como un sueño, ya ves, a veces sueñas algo y te despiertas y ya no te acuerdas, ¿no? Así me pasó eso. Y sí, sí, miraba cosas y así, pero ya cuando me desperté, la verdad, ya no me acordaba nada. ¿En algún momento sentiste que te ibas, que te morías? Pues, yo creo que en ese momento sí. Y yo dije, pues, lo primero que uno dice, híjoles, dejé muchas cosas pendientes, ¿no? ¿Qué? Pues, muchas cosas, ¿no? Como, pues, gracias a Dios me ha dado la oportunidad de tener unos antros, y dije, bueno, ni le dejé a nadie, ¿no? Ni pagué al fisco. No, eso ya lo tengo pagado, todo adelantado eso, ¿no? ¿Familia? Sí, también me acordé de ellos, y dije, y ni siquiera saben dónde ando, ¿no? Porque toda mi familia, pues, está en Estados Unidos, y yo estoy solo en Reynosa, y ahí radico, y, pues, todos viven en Houston, ¿no? Y dije, bueno, pues, no van a saber, bueno, pues, lo que Dios diga, ¿no? Pero a la vez dije, pero no me quiero morir, y mi cerebro y mi corazón, yo decía que no me quiero morir, y dije, como que eso hizo que no se muriera el cerebro, ¿no? Que estuvieran, que ahí, parpareando tantito, así, allá a los lejos, pero... Pero estabas consciente, así, que alguien, no sé, que escucharas a los médicos, diciéndote que reaccionaras, y tú en tu interior, haciendo ese esfuerzo por volver, salir del coma, este, y bueno, ya la... La verdad, sí sientes, porque allá a los lejos sí se siente, porque no estás muerto al 100%, estás, todavía te queda algo de vida, ¿no? Y sí sientes que están luchando por ti, ¿no? Y es algo que yo voy a agradecerles a todo el resto de mi vida, ¿no? ¿Te arrepientes de algo? ¿Te arrepentiste de algo? Pues, casi no, porque nunca le hago daño a nadie, siempre trato de ayudar a la gente, ¿no? Y he ayudado a la gente sin, sin a cambio de nada, ¿no? Y, y pues, nunca le hago daño a nadie, siempre me dedico a trabajar y trabajar, no más. Ok, despertaste y dijiste, bueno, ya, a trabajar, y vamos a este segundo aire, y a promocionar nuevamente tu disco. Sí, incluso nadie supo ahí en Reynosa, la verdad, porque, porque igual me desperté y lo único que agarré es el teléfono, y dije, pásenme un teléfono, a ver, busquen ahí, y ya le hablé a los encargados, ¿no?, de los discos, ¿no? Oye, ¿cómo están? Yo aquí estoy cerquita, mentira, ¿no? Pues yo estaba todavía en el hospital, ¿no? Pues lo, lo único que piensa, dice, pues se entera que estoy atirado, estos se hacen garras, ¿no?, con lo que vean, ¿no? No es por desconfiar, pero sí. Sí, sí, la verdad, y uno trata de ser fuerte, de decir, no, yo estoy bien, ¿no? Una trayectoria que va de un disco, iniciaste a los 15 años cantando en diversas agrupaciones en Houston. Sí, en Houston, en agrupaciones locales, y pues siempre me gustó la cantada, y siempre, pues me llamó la atención, y pues luchando, y ahí vamos para adelante, ¿no? Oye, y cuéntanos un poquito, ¿qué cantabas al principio? Pues yo era un, yo era trovador en un bar, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, yo era trovador, y siempre mi novia andaba conmigo, ¿no? Y ella me decía, Alexito, pues nunca te voy a dejar, ¿no? Siempre voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Pues uno de hombre o de mujer siempre uno cree, ¿no? Dice, pues qué padre, ¿no? Yo tampoco te quiero dejar, yo también quiero morir a tu lado, ¿no? Y, pero, pues yo ganaba muy poco, ¿no? Me ganaba como 30 dólares por noche, ¿no? Y trabajaba cuatro días por semana. Y, bueno, en eso, pues a veces la economía hace que cambien las cosas, ¿no? Y Alexito voló. No, pues ya al último, ya no la miraba, pues al último terminó con el dueño del bar. Oye, ¿y cómo se llamaba, se llama la desdichada? Híjole, ya no me quisiera ni... Eres un caballero. Sí, yo lo único que le decía, que Dios la bendiga, ¿no? Porque hasta la fecha sí lleva un dolor, como quiera, ¿no? Porque cuando se ama de verdad nunca se olvida, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí, ya cuando estabas con ella y cuando terminaste? Yo tenía como 16 años, la verdad. Estabas súper joven. Sí, pero cuando se ama, se ama de verdad, ¿no? Oye, ¿qué canciones cantabas en ese momento? Pues es de muchos... La que más, así que quieras, esta era la que levantaba el toquín. Pues me pedían mucho de Gerardo Reis, de antes, ¿no? Eso, lo hacía vacía, ¿no? A ver, échate un cachito, que te acuerdes. A mí me acuerdo de esas canciones. Pues me pedían eso, que me voy en ese tren, que va con rumbo al sur, y quiero que esta noche tú me des mi despedida. Era años que pegaron a esas canciones, ¿no? Porque... Y... Pues canciones viejitas de José Alfredo Jiménez, ¿no? ¿Pero sigue siendo el rey? Sí, claro. Y yo siempre... Mi ídolo es José Alfredo Jiménez, ¿no? Porque yo siempre he dicho, aunque me accidenté, pero no es el mejor aquel que llega primero, sino que hay que saber llegar, ¿no? Y ahí vas otra vez. Y ahí vamos otra vez. Y gracias a Dios nos dio la vida otra oportunidad. Y ya lo demás, ya es cuestión de luchar, ¿no? ¿Cómo fue que cambiaste de género? Pues es que la banda siempre como que me ha gustado y me ha llamado la atención, pero... Era difícil de juntar toda la banda porque, pues, primero se requiere económicamente y todo, ¿no? Y no podíamos y... Y pues gracias a Dios me empezó a ir bien y ya nos juntamos toda la banda, ¿no? Y ahora, pues, traemos... Somos 16 elementos. Sí. ¿Todos músicos de Reynosa? No. ¿O de Houston? De Houston, de otras partes, ¿eh? Pero la manera... ¿Cómo hiciste el casting para decir este sí y este no? Pues es que cuando trabajamos bastante y vas conociendo personas, ¿no? Y dices, oye, dame la oportunidad, yo toco... Bueno, pues dale. Y hasta que vas conociendo, pues dices, wow, pues este me gusta, ¿no? Como toca, ¿no? Igual hay unos que no tocan muy bien, pero son accesibles y hay unos que tocan muy bien, pero son malos, ¿no? Y dices, me quedo con esto mejor. Y ya con el tiempo anda aprendiendo y se hacen muy buenos, ¿no? Oye, y allá en Houston pegan mucho las letras mexicanas en español de... Sí, porque allá es puro hispano, ya, ya, yo la verdad nunca he visto un gringo allá, ya. Oye, un device puro hispano, ¿no? Y negros, ¿no? Y negritos, ¿ves? Para que no se vea. Ok. Pero gringos ya nunca los he visto ahí. Yo ahí viví toda mi vida, toda mi infancia, ¿no? Y pues en Reynosa ya llevo 10 años, ¿no? ¿Te vas a quedar a vivir por acá? Pues me gusta. ¿El tema de la inseguridad no te hace ruido? Pues no, porque ellos saben, toda la gente me vio como llegué a Reynosa, llegué a la nada y la verdad luchando y pues poco a poquito ellos... Toda la gente me vio como salí adelante, ¿no? Escalando, ¿no? Porque si estuviera todo así, todo junto, pues dijeran, pues ¿de dónde viene, no? Pero pues yo nací de la nada y gracias a Dios vamos para adelante. En la zona fronteriza se ve mucho el cobro de uso de suelo por parte del crimen organizado. ¿Te ha llegado a tocar alguien a tus negocios, a tus antros, para decirte, dame una lana para que puedas seguir operando? No, fíjate que no, gracias. Hasta ahorita nadie me ha molestado. Y este... pues las autoridades son las que nos dicen, van a ser natales. Bueno, está bien, nosotros... nosotros nomás lo que la autoridad diga, ¿no? Sí, pero no hasta ahorita, ¿no? ¿Y cuál es la receta del éxito para tus antros? Pues es estar ahí, saber tratar a la gente y darle el ambiente a la gente que le gusta, ¿no? Porque, pues, cuando les gusta un antro, pues ya se quedan ahí, ¿no? Y pues ahí está. ¿Tú le haces de DJ o solo de administrador? Yo cuando comencé, yo le hacía de todo, de verdad. Yo era mesero y a la misma animando, ¿no? Bienvenidos, toda mi gente de Reynosa, diviértense, lo mejor esta noche siempre he conducido y mesereo, mesereando también, ¿no? ¿Qué va a pedir y seguí? Sí, a ver cómo se llama usted, no, pues me llamo, hola, ok, empezamos para mi amigo y... Y pues así me fui ganando la gente, la verdad, eso a la gente le gustó porque desde su mesa le mandaba saludos y yo mismo le servía sus bebidas. Y pues así al último agarré meseros y un DJ, pues yo me metí a la barra, ¿no? Y empecé a servir las bebidas. Sí, le hice de todo, gracias a Dios, y pues ahora ya tengo todo el equipo completo, ya. Ahora me toca, pues ya. ¿Sabes mandar y no te dan vuelta con las cuentas? No, porque pues cuando empiezas, conoces el negocio, es como un niño, lo ves nacer y sabes dónde vas, ¿no? Ajá. Sí. ¿Piensas tener más negocios de este giro o te gustaría incursionar en otras empresas? Pues ahorita ya no he pensado eso, ahorita pues quiero retomar la carrera también, por ese lado me quitó tiempo, ¿no? Porque pues también te consume mucho el tiempo lo que son los antros. Se ve fácil, pero estando adentro no es igual ver el toro de lejos que agarrarle el cuerno de cerquita, ¿no? ¿Se llega a meter algún arco a tus antros? Pues es que ahí no sabemos, la verdad, porque como es muy grande y pues nunca te das cuenta, porque pues yo no estoy en un solo hogar, yo estoy... Yo a veces ni estoy, a veces ando trayendo cosas, lo que se necesita, porque a veces nos termina en el hogar, ¿no? Yo le pongo más atención, no pongo atención a las personas, la verdad. ¿Vas y vienes a Houston o siempre? Sí, no, voy y vengo a Houston. ¿Y tus presentaciones para cuándo próximamente? Pues ahorita no hemos estado agarrando fecha, estamos grabando y muy pronto va a salir el disco nuevo y ya vamos a verlo, para que no se nos compliquen las cosas, ¿no? ¿A dónde te pueden escribir tus fans? Facebook, Twitter. Alex Carnaval 911 arroba home.com ¿Por qué 911? Pues la banda se llama 911. Alex Carnaval 911, por favor comuníquense con él, mándenle sus preguntas, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. La semana llegó a su fin. Conoce el resumen de los momentos más emocionantes de esta intensa carrera. Lo mejor de hablar a lo macho. Sábado, 13 horas. Es divertido. Todas las emociones. TBC se siente. Sigue así, Ayala, lo está haciendo muy bien. El compromiso de la autoridad. ¿Quiénes fueron los que ordenaron el atentado? Tienen las horas contadas, compadre. Necesito un grupo de apoyo para el fiscal Ayala. Confidencial. Sábado, 23 horas. Todas las emociones. TBC se siente. Un espacio, mil pesos. Las dos únicas condiciones para que esto se convierta en esto. Abre los ojos, María. Todo por mil. Jueves, 14 horas. Todas las emociones. TBC se siente. El nuevo integrante se ha tardado dos temporadas. Me cabe a ver a una mujer triste. No quiero intervenir en su decisión, pero se vamos a hablar de música. A mí de la onda retro. La Colonia. Tercera temporada. Lunes, martes, jueves y viernes. 19.30 horas. TBC se siente. Beso a su papá. Mi vida. Si fuera tú, contrataría a papá Pitufo. Y yo no firmo ningún contrato. El enalo está maldito. Ajá, sí, claro. El enalo. Lunes, martes, jueves y viernes. 19 horas. TBC se siente. Arriba por parte de Pum que cubre el mes. WWE. Lucha libre. Miércoles, 18 horas. Es espectacular. Todas las emociones. TBC se siente. Este sábado le tenemos preparado lo mejor de nuestra casa. Tuvimos un masaje para bebés que no se puede perder. Además, mucha música muy mexicana con Juan Mendoza, el Tariaturí. Y que caminata de noche por la calle de Madero, en el centro, con Charly Méndez. En la casa de las mujeres, en TBC. Todas las emociones. TBC se siente. TBC en el territorio. Lunes a viernes, 21 horas. Es objetivo. Todas las emociones. TBC se siente. La borraje no para, doctor. Hay que ponerlo otro día de salud. Miran a cirugía que se apure. Este caso no puede esperar. La respiratoria. Este cotenso. Si nos está lleno. ¿De quién tubar? Eso puede tubar las palas. Sí, sí. Clave 1. Lunes a viernes, 12, 30 horas. Todas las emociones. TBC se siente. Estás viendo Galería VIP. Seguimos con Alex Carnaval. Ahorita nos va a cantar gracias por llamarme. Pero antes sigamos un poco con la plática. ¿Cómo vas a diseñar tu estrategia para retomar los escenarios? ¿Piensas presentarte en ferias, palenques o más bien lo tuyo son los conciertos? ¿Cómo funciona todo ese rubro en Estados Unidos y aquí en México? Pues ahorita es que toda la carrera es una estrategia que se va a hacer, ¿no? Una estructura. Ahorita lo que queremos es terminar la grabación del disco y... ¿Cuántos temas van a hacer? Van a hacer 12 temas. Ajá. Sí, composiciones mías, sí. Ah, sí, la haces de escritor también, compositor. Sí, y de ahí pues ya vamos a hacer, pues se mete la radio, las televisoras. Pero también lo importante es que estamos en el Galería VIP, ¿no? Oye, sí, te ven en Estados Unidos y en toda la República Mexicana, así que algunas de tus fans ahí estarán. Y cuéntanos un poquito respecto a tú, ¿cómo vas posicionándote? ¿Te trata bien la radio o más bien tu hit son las presentaciones? Pues la radio y la tele nos ayudan bastante, son los medios que... Pero ¿sí hay espacios suficientes para artistas con presentaciones como las tuyas o hace falta? No, yo creo que entre más haya artistas es mejor, ¿no? Así hay más variedad y hay para todos, la verdad, porque pues igual entre haya más, pues es más fuerza, ¿no? ¿Quiénes son los que te hacen tus arreglos? Nosotros mismos los hacemos. ¿Grabas en Estados Unidos o en México? No, aquí en México. Grabamos en realidad aquí en México. ¿Hay suficiente talento para grabar aquí en México o hace falta de repente mejores directores artísticos, musicales, arreglistas? Yo creo que en México hay mucho talento, la verdad, ¿no? Ya eso de que te vayas hasta Japón, al fin del mundo, ya eso es... Eso yo creo que es para presumir nomás, ¿no? Porque hay mucho talento en México y ya es cuestión del retoque que tú le des, la música, ¿no? Como le vayas dando, ¿no? Tus canciones son más de amor, de desamor... De amor y también desamor, ¿no? Porque pues igual ya nos ha pasado, ¿no? Sí, bueno, a los dos ya nos ha pasado, pero a ti ya, digamos, además de la chica que te rompió el corazón a los 16 años, ¿alguna otra mujer que te haya marcado, así un antes y un después, en la vida de Alex Carnaval? Yo creo que es esa chica que es la única que me ha marcado, las demás, yo creo que... ¡Ay, amor! Que ahí vamos parejos, ¿no? Me han marcado y les he marcado, ahí vamos parejitos, ¿no? ¿Tú le has marcado la vida a alguien, como pareja? Pues que yo sepa, ¿no? Siempre trato de ser bueno con todas, ¿no? Con las personas que voy conociendo, ¿no? Trato de ser lo mejor que se pueda, ¿no? ¿Crees en el karma? Pues hasta ahorita no sé. Oye, ¿y piensas que hacer una familia, tener hijos, como que cuál es tu rollo personal? Pues ahorita todavía no, porque pues hay muchos planes, muchos proyectos y... Pues más adelante yo creo que sí, porque pues todos, es casi la mayoría de los hombres, pues tenemos esos sueños, ¿no? Tener familia también. En su momento. Hablemos de tus logros. El micrófono de Oro 2010. Sí, ahí donde estábamos bien fuerte con la canción Realidad, ahí. Esos tiempos estábamos los primeros lugares en Estados Unidos, sí. Estábamos muy bien, nomás que pues ya el accidente nos hizo que nos paráramos tantito, ¿no? Un bachecito nada más. Y 2012 también, las palmas de oro. Sí, nos acaban de regalar hace como 15 días, ¿no? Y la medalla de oro de mariachi mundial, ¿no? ¿No es la que traes ahí o sí? No, no, este no, este es de mi nombre, ¿no? Ah, sí. ¿Se te olvida el nombre? ¿Cómo? Por eso lo traes, ¿no? No, este me lo regalaron. Ah, ya, ya, y... Sí, por eso lo traigo ahí, dije, bueno, pues me lo voy a poner. No quisiera, pero ya que insiste, ¿no? Oye, y el Festival del Día Mundial del Mariachi 2012 también, ¿le haces a la cosa del mariachi? Pues, pues ahí también nos tomaron en cuenta que fue aquí en el Auditorio Nacional, ¿no? Y pues, vamos a participar ahí, ¿no? Y pues, donde nos invitan, nosotros participamos, ¿no? Donde nos lleven, ¿no? ¿Eres buen bailarín? También, bailo, bailo muy padre. Pero la banda como que siempre prende, ¿no? Sí, ya sin bailar, la banda prende, porque pues soy bien fuerte, ¿no? Ya no necesitas mucho bailar, ya la banda solito prende la gente. ¿Te has ligado a alguna de tus fans así en un concierto? No, no, porque en los conciertos siempre se respeta y siempre trata uno de hacer su trabajo lo mejor, ¿no? ¿Pero no tienes un amor en cada puerto? No, 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 respeto mucho eso al público, ¿no? Siempre cuando conquisto a alguien no les digo ni que canto ni nada, ¿no? Me preguntan y le digo, no, pues ahorita no tengo trabajo, ¿no? ¿Sí te pelan? A veces sí. ¿Por tu linda cara? No, también porque, pues, pues les hablas bien, las personas también dicen, bueno, le voy a dar una oportunidad, ¿no? No, ya si ven que algo sale más, pues ya te abotan también, ¿no? ¿Qué cosas te atraen de las mujeres? Bueno, como todo nombre, ¿no? Que tenga un poquito de todo, ¿no? ¿Pero más? Más, más. ¿Y qué cualidades admiras o te gustan o buscas en una mujer, además del sabor casero? Que no sean celosas, que sean comprensivas, que sean un poco, porque hay veces que juzgamos cosas que vemos pero no son, ¿no? Hay que, primero que sepan lo que van a juzgar, ¿no? A veces porque, pues, tenemos nosotros, es como en los santos que te, a veces, pues yo sí hablo con todo el mundo, ¿no? Pero no porque yo ande mal o ande enamorado, ¿no? Sino que yo, uno como dueño trata uno de hacerlo sentir bien a las personas, ¿no? Tanto como los hombres, tanto como las mujeres, no por interés te arrima, sino que dices, bueno, pues, trato de que se sientan bien, pues, bien a divertirse, ¿no? Porque, pues, mucha gente va estresado, mucha gente va alegre y luego lo amargas o trata de dormir. A mí, pues, yo siempre trato de que, siéntense bien y, órale, igual, primero lo que pidan, ¿no? Sí, siempre que, hay que hacer sentir bien a la gente, ¿no? ¿Qué cosas no te gustan en las mujeres? Digo, además de los celos, no sé, la mentira, el engaño. Híjole, sí. ¿Qué cosas no le perdonas a una pareja? Pues, la mentira es muy feo, la verdad, porque muchas igual dicen, no tengo novio, ¿no? No tengo marido, ¿no? Híjole, eso es lo peor que puede pasar, porque a veces te pueden meter en problemas sin saber, ¿no? Ajá. Ya nomás como sientes, pues, sí tenía marido, ¿no? Sí. Y, ¿qué cualidades pueden encontrar en Alex Carnaval? Pues, Alex Carnaval es muy trabajador, todos los días y noches también, duermo muy poco, dos, tres horas diarias y siempre ando trabajando, ¿no? ¿Defectos? Pues, como todo, ¿no? Como uno más no tenemos defectos y errores también. ¿Cuál, así, tu peor defecto? Pues, un poquito miro, ¿no? Ojo alegre. Sí, un poquito, pero no más. Ah, por eso es que no sean celosas. Ándale, para que... Bueno. Hay que pasarla bien. Sí. ¿Dormes con pijama? Así es. Siempre. Pues, trato de estar cómodo, ¿no? ¿Qué prefieres, este, playa, montaña, para llevar a tu pareja? Pues, yo creo que... Houston, al mall. A galerías, ¿no? A galerías. Ajá. Ahí en Houston, ¿no? Está en galerías, ¿no? Sin par y... No, pues, también tiene que estar de acuerdo ella, que diga donde le gusta también, ¿no? Porque, bueno, no hay que ser... No hay que pensar en uno mismo también, hay que tomarlas en cuenta y preguntarle siempre, ¿no? Porque... Y bueno, pues, también me gusta, pues vamos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las metas que te faltan por cumplir en la vida? Pues, yo creo que las metas nunca llegan, porque no tienen fin, yo creo que las metas, pero tratamos de hacer lo que más se pueda, ¿no? Ajá. De veras, ¿no? Sí. ¿Es difícil? Pues, yo creo que si seguimos luchando, yo creo que no. Ya si... con la disciplina yo creo que todo el mundo puede lograr, ¿no? Ajá. Y yo creo que si lo dejamos ahí, pues, va a ser difícil, ¿no? Pero si seguimos luchando, yo creo que vamos a llegar. ¿A qué no estarías dispuesto con tal de lograr la fama? ¿Cómo, cómo? Si llegara un narco y te dijera, yo te hago famoso, pero... Tienes que ser cooperativo. O una señora llegara y te dijera, te hago famoso, pero tienes que estar conmigo. No, va a ser difícil esto, la verdad, porque primero, pues, la música me gusta, no tanto hago por el dinero, por la fama, sino que porque me gusta, me llega, ¿no? Y ese es uno de los más anhelos que llevo, ¿no? Y lo demás, pues, yo creo que... A mí me consta, yo trabajando, uno hace muchas cosas, la verdad. O sea, no es necesario ser narco, ni hacer pactos con nadie, ¿no? Ajá. Te voy diciendo cada uno, me dices lo primero que se te venga la mente. Avaricia. Avaricia, pues, es seguir con mucha fuerza adelante, ¿no? ¿Envidia? Envidia, amor. ¿Ira? ¿Cómo? ¿Ira, coraje? Coraje, pues, no, siempre hay que ser alegre, ¿no? ¿Gula? Pues, sería el chicken al fero, ¿no? Ok. Sí. ¿Lujuria? Por una mujer, ¿verdad? Hay veces que... Pero, pues, me dicen lo aferrado, ¿no? Porque estoy aferrado en todo, ¿no? Que se sepa quién es, ¿sabes? Pereza, ¿qué te da flojerita? Híjoles, levantarme de mañana. No, no. ¿Soberbia? ¿Cuándo te sientes así como muy... Muy sobre todos o sobre todo? ¿Sobre encima de todo? Ajá. Pues, cuando logras las cosas, ¿no? Y dices, bueno, este, me siento superior a todo, pero... Así nos sentimos nomás, pero no es cierto, somos buenos. Ándale, cántanos 20 segundos de gracias por llamarme. O también tengo otra canción, bonita. A ver, vas. Dice, pido que cuando me muera, no me lloren, por favor, que me toquen con la banda y me canten esta canción. Amigos y familiares, cántemela con amor y me sigan con la banda hasta llegar al panteón. 20 mujeres hermosas al panteón van a llegar, todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear, unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero, y unas, si no me equivoco, le están llorando al dinero. ¡Gracias por estar aquí con nosotros! ¡Adiós!